Sábado redondo Sábado redondo, si Sábado redondito, por suerte Bueno, muy peleado con Matías Que atacó mucho las primeras dos vueltas Después me pude escapar un poco Empezar a frenar por los radios Empezar a mirar solo para adelante Y me pude escapar, pero bueno Tiene una gran virtud su auto en la parte lenta Yo me voy mejor a la hora de frenar Y a la hora de traccionar Muy parecido a lo de San Juan Y pudimos concretar una buena carrera Escaparnos un poco Y bueno, contento con este resultado ¿Preocupó por momentos esas dos primeras vueltas de Rossi Que estaba al acecho? Atacó bien, atacó bien Me favorece que obera, es muy difícil para pasar Pero bueno, me defendí todo lo que pude Y una vez que las gomas se calentaron Que todo se estabilizó un poco más Ahí pude hacer un poco de luz ¿Rossi atacó como Canapino y Canapino defendió como Rossi? No, no, cada uno Depende de los autos siempre uno Cuando tiene para atacar, ataca Cuando tiene que defenderse, defiende Cada uno juega sus cartas según la situación Y según el auto que tiene Mati, se cierra un sábado muy bueno Se cierra un sábado muy bueno Sí, positivo Por los dos momentos Tanto el de la clasificación Que quedamos segundo Como en la carrera clasificatoria también Perdón Y después bueno, una carrera En la que uno cuando no puede ganar El resultado segundo es bueno Pero quedó ese saborcito amargo Peleamos todo lo que pudimos con Canapino Las dos primeras vueltas Y bueno, no se dio Muy lindas esas dos primeras vueltas Siempre con respeto ¿Qué faltó? No, creo que faltó algún otro intento Es difícil Tenemos autos muy parecidos Por lo que pude ver en curva A la hora de traccionar, de frenar Pero el Chevrolet tiene muy buena velocidad Las dos veces que le salí cerca al paragolpe Venían dos rectas Y bueno, en esa recta abre diferencia Y llego con distancia a la frenada Así que es nuestro punto flaco Veremos mañana en qué podemos evolucionar el auto Y ir de vuelta por otro intento para ganar la carrera Leo, bueno, ¿qué te dejó esta carrera? Nada, se notó que los tres autos que hicieron Uno, dos, tres Estuvieron rápidos Al principio En la lucha de Rossi con Canapino Intenté una maniobra con Matías Y no me dio Ahí salí luchando con Manuel Y es como que en ese momento Agustín hizo una diferencia Que la supo mantener Porque dejó de ir a la cuerda Y cada uno giraba a su ritmo Y el ritmo era parecido Lo que pasa es ir yendo atrás Perdescarga, calentás la goma Y se complica bastante Pero bueno, mañana vamos a trabajar Es un día nuevo Es partida detenida Y todo puede pasar ¿Se pensó justamente en eso? En la carrera de mañana Porque por un momento se intentó Pero parecía que no se podía Pareció eso, ¿no? Como que nos estudiamos un poco Y había mucho más para perder Que para ganar Esa es la realidad Con un día tan largo por delante mañana Con partida detenida Así que bueno Está todo por verse Lo importante es que Renault Fluence Funcionó bien Está rápido Está competitivo Y está para la pelea ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!